compatriotas cibernotas de youtube como están espero que estén muy 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 bien y si hoy es sábado de escarcha mania seguimos con este especial hasta mañana domingo no paramos hasta que mañana domingo no se suba un vídeo nuevo de antiescarcha si quizás si es un poquito tarde porque bueno la durante toda la semana estaba subiendo un vídeo como a las 11 de la mañana pero tuve que salir de viaje pero ya estoy de regreso para subir otro vídeo y pues aquí voy y hoy quiero platicarles sobre un tema que me ha venido haciendo más grande las pelotas porque sinceramente pues a veces si me molesta un poco este aspecto de este asunto en que me baso bueno este quizás es un tema un poco controvertido o no sé cómo lo quieran ver ustedes pero han notado que ahorita actualmente las personas adultas o las personas de mayor edad quieren empezar a hacer esto de la tecnología no de empezar a usar teléfonos inteligentes de empezar a usar ipods iphones y todas esas cosas y pero es que a veces no sé me pregunto yo como para qué rayos se ponen a hacer eso si no saben manejar ese teléfono o sea en qué sentido para que lo hacen no sé si a lo mejor me no sé no sé si lo quieren hacer para que para no sé para estar a la moda o para estar como dice la chaviza en lo más in de la moda pero no sé pero o sea si se supone que van a hacer eso porque no primero leen un instructivo o le preguntan a alguien cómo se usa porque luego pasan algunos aspectos por ejemplo a mí me pasa y lo voy a decir aquí a mí me pasa con mi abuelito por ejemplo él tiene teléfono samsung touch como el mío bueno no exactamente pero sí como el mío pero el caso es que a veces digo si está bien preguntar sobre qué cosas puede hacer si quiero descargar porno o si quiero descargar alguna foto de una supramodelo que ha salido en playboy o sea no te digo que no preguntes pero es que llega un momento en que uno joven en estos tiempos pues se les desespera a uno a veces cuando les preguntan ese tipo de cosas porque a veces una abuelita me pregunta oye cómo puedo ser para poder pasar un vídeo de facebook a whatsapp no y yo le digo que no se puede y le explico de mil maneras que no se puede pero mi abuelo dice que si se tiene que poder no sé cómo rayos de dónde saca la cosa esa la mente al menos que tuviera un convertidor de vídeo de facebook a whatsapp no creo no sé cómo lo quiere hacer él pero no 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 es algo algo saludable para ellos también por ejemplo la otra vez me preguntaba según sobre una noticia que había salido en facebook y se puso buscar la noticia en facebook y eso no pues a mí me desespera a veces porque sus dudas son algo no sé como que obvias o no sé quizá para nuestra juventud para nuestro tiempo hay cosas que sí sabemos a nosotros nos vale si se nos compone el teléfono pero llega un momento que ya nosotros nos acostumbramos y le agarramos las mañas a nuestros celos pero los viejos no sea los los adultos quizá adultos como de 30 40 años a lo mejor pues sí chance y le entiendan algunas cuestiones de la tecnología pero no los ancianos de 60 70 años que por estar a la moda y por quererse parecer más a la chaviza a la banda no pues quieran empezar a usar sus teléfonos inteligentes no sé qué opinan ustedes sinceramente esto es está muy normal pero está algo fuera de sí porque si no sabes usar un teléfono inteligente no lo vas a hacer o por lo menos vas a tratar de que alguien te enseñe pero no tu nieto no quieras pensar que porque yo sé usar mi teléfono inteligente no quieras pensar que por eso yo voy a querer o voy a saber sobre cómo usar un misil de la fuerza aérea para combatir contra los nazis o sea no está bien que yo sepa sobre tecnología con mi teléfono que es algo básico está bien que yo quiera saber o que sepa sobre tecnología en mi laptop o en mi computadora pero no es para tanto no es como para que yo pueda manejar un tanque de guerra mano maniobreado con controles de la super intento no es así no somos inteligentes no somos bill gates no somos steve jobs en paz descanse no somos nada de esa persona para entenderles a estas cosas nosotros les entendemos porque si porque llega un momento que ya nosotros le agarramos la malla nosotros nos vale tres hectáreas de pepino si rompemos nuestro teléfono haciendo alguna cosa indebida como descargar cosas malas como gore y puros vídeos de valentina napi o sea no es así si lo descomponemos nosotros pues ya nuestro problema pero no sé qué opinan ustedes sobre este problema también o sea es como que si yo por ejemplo si yo no sé cocinar es obvio que si me quemo haciendo una améndiga torta de huevo no voy a ponerme a cocinar toda la vida no me voy a querer a poner a cocinar un estofado de de habichuelas con arroz porque no es así o sea se supone que si no sé cocinar debo pedir ayuda con alguien que sí sepa que sea un verdadero experto y no con un principiante si dije principiante fernando púdrete ferarenic con un principiante querer preguntar sobre cómo se cocina yo no voy a preguntarle bueno quizás sí pero no le voy a preguntar a mi mamá sobre cómo se cocina la carne molida o como sobre cómo se hace una lasaña si ella tampoco lo sabe hacer si sabe cocinar lo básico pero no voy a ponerme a preguntar cómo se hace un ratatouille o cómo se hace y camarón al mojo de ajo no le voy a preguntar ese tipo de cosas o sea si no sabe ella y yo no sé tampoco hay que buscar a alguien con un experto hay que leer un libro para eso hay internet vea la biblioteca no sé algo es mejor que los ancianos se queden tejiendo en sus sillas mientras ven la hora en américa que se pongan con teléfonos inteligentes cuando ellos no saben ni qué onda así que por favor si hay algún adulto algún anciano de 70 80 años que quiere usar youtube suscríbete a mi canal pero aparte no uses ese tipo de teléfono si quieres usarlos usan los c1 que hace tres que están que sí está tecnológico pero no está tan avanzado como los teléfonos de ahora y eso es todo bueno ya eso es todo lo que quería decirles de este vídeo blog es más como crítica como un troleo a ese tipo de cosas espero les haya gustado y si fue así ya saben de una manita arriba o una manita abajo como retroalimentación comenta que abajo qué opinas sobre estos ancianos quieren usar youtube y facebook no sé pero me sorprendería que algún día algún abuelito hiciera un vídeo blog sobre cómo consumir tus medicinas lamentablemente antes de morir y subirlo a youtube eso pues no sé qué opinan ustedes también les recomiendo suscribirse a este canal si no tienen una cuenta de youtube ya saben que por acá o por acá hay una cuenta un botón que dice acceder a su cuenta youtube le regálame una cuenta de google pro no sirve de nada la de streams hangout sin suscribirse a mi canal es para lo único que sirve y mañana termina este escarcha media en especial de una semana y luego de ahí los dejo descansar hasta el próximo viernes porque ya viene antes carcha 2.2.5 perdón y eres y esta nueva actualización del canal y sobre todo de los vídeos así que bueno haciendo por hoy espero les ha gustado y nos vemos en la próxima así que dios y chabelo así lo quiere adiós nos vemos mañana y nos vemos el domingo o sea mañana domingo playero domingo de de putas